Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? En este video yo quiero dejar tres centros de mesas. Sería un recopilado de tres centros de mesas que ya lo hice, pero es para mostrarles a los nuevos suscriptores. Voy a ir haciendo con mis videitos viejos para que ustedes, los nuevos suscriptores, puedan ver. Porque tengo muchísimos videos aquí en mi canal y muchos no lo saben. Así que hoy voy a dejar tres ideas de tres centros de mesas que están muy bonitos. Y para ver el paso a paso de este, por ejemplo, que es el primer video que está pasando, le voy a dejar el enlace arriba para entrar a cada uno de los tres videos. Cada video que van a ir viendo, arriba va a estar el enlace para que ustedes puedan entrar y ver el paso completo de cómo hacer cada uno de estos tres centros de mesas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We won't go until we get some So bring some out here The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some Now bring us some